Aunque hace cuatro años quedó imposibilitado para trabajar, Don Mike, como todos lo conocen, decidió salir adelante vendiendo dulces en las calles. Sin embargo, los últimos meses han sido complicados, pues dijo, en ocasiones debe decidir entre pagar la renta, la comida o su medicamento. Se trata del señor Margarito Sandoval Martínez, de 65 años, quien vive solo en unos cuartos de renta en la calle Soldados, número 323. En el sector de la Alianza, al norte de Monterrey. Me dio chicles y chocolate. ¿De aquí le sale? A veces sí, a veces no. Vende sus dulces en Avenida Azclán y Bartolomé Mitre, en Monterrey. Lo encuentra ahí de lunes a domingo, de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. Y relató que ahí mismo le robaron su celular. ¿Dónde le robaron su celular? Allá, de qué lado. En fin, de la cepantería. ¿Vio quién fue o algo? No, pues no lo agarran y se van. Aunque se desempeñó como chofer, por su enfermedad sufrió una amputación en parte de sus pies. Y ahora de la venta de los dulces debe surtir su medicamento. Me están dando 200 pesos. ¿Cuánto le dura? Me pongo 30. Me dura como 12 piquetes. Además de que le compren dulces, él solicitó el apoyo de la comunidad y las autoridades. Pues quiero ayudarme a comprar mi medicina. Perfecto. Inyecciones, las jaringas. Pues con eso me siento bien. A pesar de su difícil condición, a don Margarito ni la edad ni su padecimiento lo detienen para salir a buscar el sustento del día. Con imágenes de Jorge Vázquez, Telediario Ley de Estrada.